Hola a todos, soy devoto Leonardo en Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres, y hablo sobre Gnosticismo desde mi canal, El Teísta Esotérico 1001. Por Dios abrazas, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bueno, voy a leer algunos comentarios antiguos de la caja de comentarios, y también las respuestas que di en su momento en la caja de comentarios de mi canal, y si puedo voy a ampliar algunas respuestas. Ahora estoy leyendo comentarios antiguos, pero con el tiempo voy a empezar a responder comentarios un poco más modernos. Pero bueno, no quería dejar sin pasar a video algunos comentarios que realmente son dignos de quedar inmortalizados en video. Bueno, aquí tenemos a un... bueno, ya saben que yo no digo los nombres de los visitantes del canal, sean suscritos o no suscritos, para conservar la privacidad de todos, ¿verdad? Bien, bueno, aquí un usuario dice, hola, perdón mi ignorancia, pero recién estoy comenzando con esta nueva vida. Pero mi pregunta es, ¿Dios Abraxas es el mismo Dios que el Dios cristiano? Desde ya, muchas gracias. Y en su momento la respuesta que yo le escribí en la caja de comentarios fue esta. Todo bien, toda pregunta respetuosa es bienvenida. Solo existe un ser supremo, espiritual, infinito, sin forma y todopoderoso. Yo creo que Dios tiene infinita cantidad de nombres, y que a través de su energía espiritual, indirectamente puede asumir cualquier forma y nombre. Así que en el fondo, todos adoramos al mismo Dios, en distintos grados de comprensión. Sin embargo, para mí, Abraxas representa un concepto de Dios mucho más elevado y cercano a la verdad que el Dios cristiano. Tal como está expresado en la Biblia o en los dogmas de la religión cristiana literalista, en sus distintas ramas. Yo creo que la salvación es por la simple fe en el Cristo interno individual, y que en ese proceso no es necesario ni seguir la ley de Moisés y la circuncisión, ni tampoco es necesario Jesucristo ni su bautismo. Además, para mí, existe un Dios más allá del Demiurgo, artífice del mundo material, y a ese Dios lo llamo Abraxas, mientras que al Demiurgo lo llamo Fanes, y creo que está al servicio de Abraxas. Sin embargo, existieron gnósticos cristianos que adoraban a Abraxas junto a Jesucristo, pero consideraban que el Demiurgo era Jehová, el Dios bíblico, que creó la tierra y que creó la materia, como acto de rebelión contra el Dios verdadero Abraxas. Entonces, Dios Abraxas envió a la tierra a Jesucristo para redimir al género humano. Existen distintos puntos de vista sobre el tema, y creo que todos son válidos a su manera. Es una cuestión de fe. Saludos. Y sí, nosotros los gnósticos tenemos que tratar de no caer en la lógica bíblica, que dice, mi Dios es más fuerte que el tuyo. Mi Dios es el verdadero y el tuyo es una estatua que no responde cuando se le habla. O, mi Dios es el verdadero y tu Dios es un demonio, que está por debajo de mi Dios. Y que es un enemigo de mi Dios. O sea, tratemos de no caer en esa lógica bíblica. Uno dice, sí, Leonardo, pero usted dice que el Dios bíblico en su mayor parte ni siquiera es el Demiurgo, sino que es Belial, un demonio del desierto que se hizo pasar por Dios sin ser Dios. O peor aún, Saclas, un espíritu elemental de nuestro sistema solar, que sí creó la vida orgánica en la tierra por orden de Dios, pero que luego apostató de su fe. En definitiva, usted está diciendo que el Dios de otras religiones es un demonio. Dice una cosa, pero hace otra. Devoto Leonardo, ¿qué pasa? No, no, no. Yo creo que todos los devotos sinceros de todas las religiones adoran al Dios verdadero. Lamentablemente, a veces le hacen más caso a Belial que al Dios verdadero. Pero yo creo que la gente intenta adorar al Dios verdadero y que de alguna forma lo hace. Eso es lo que yo pienso. Pero sí, también es verdad que al rechazar la agnosis tan abiertamente y tan profundamente, obedecen más a Belial que al Dios verdadero. Eso es lo que yo pienso. Pero todos adoran al Dios verdadero, o al menos lo intentan. Que lo hagan de forma correcta o incorrecta es otro tema. Bien, aquí el usuario responde. Muchas gracias. Me gustó mucho tu respuesta abierta, que no se encierra en una sola idea. Muchos de los que en la actualidad se hacen llamar profetas deberían pensar así. Gracias por aclararme la duda. Bueno, de nada, fue un placer. Somos todos buscadores espirituales. O sea, somos todos hermanos y hermanas, hijos del Dios Altísimo. Bien, aquí... Ah, un usuario. Claro, está hablando de uno de mis videos y aquí hace como comentario. Muy buen video. Leonardo, una pregunta. ¿Por qué en los templos de Satán en USA, o sea, en Estados Unidos de América, dicen que Lucifer y Satanás es lo mismo? Y yo aquí le respondo, en la caja de comentarios. Muchas gracias. Supongo que dicen que Satanás y Lucifer son lo mismo, por seguir la tradición cristiana literalista. Tradicionalmente, el cristianismo considera que Satanás es un ángel caído. Y como los ángeles son asociados con estrellas en varios pasajes del Antiguo Testamento, de allí la relación. Se dice que Satanás es Lucifer, la estrella brillante de la mañana, por asociación de ideas. Sin embargo, lo que la Biblia dice literalmente es que Cristo y no Satanás es Lucifer. Y lo afirma claramente en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, donde Cristo dice, Yo soy la estrella brillante de la mañana, es decir, yo soy Lucifer. Más claro no se puede decir. Saludos. Y el usuario, el visitante, repreguntó. Muchas gracias por contestar, Leonardo. Pero para ti, ¿Satán y Lucifer es el mismo ser? Y bueno, yo vuelvo a responder. De nada, es un placer. Para mí, Lucifer es más un título que un nombre. Como título, Lucifer puede ser usado por Satanás. Y puede ser utilizado por el Cristo cósmico, a quien yo llamo Fanes. Ambas cosas son válidas. De hecho, Lucifer significa portador de la luz. Y Fanes significa aquel que brilla, que se manifiesta y que trae la luz. En mi video T65 lo explico con más detalle. Para mí, en lo personal, Lucifer es Cristofanes, el ángel del Señor, una teofanía o manifestación de Dios. Y Satanás es un ángel tentador. Y bueno, el mismo usuario finalmente responde. Muchas gracias por tu explicación, Leonardo. Yo también tengo a Satanás como a un espíritu tentador. Y a Lucifer como el portador de luz, sabiduría, etc. Gracias nuevamente. Saludos desde Nebraska, Estados Unidos. Y bueno, yo le respondo, de nada. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Abrazo en Abraxas. Dios mío. Pero realmente, a través de Internet, uno puede comunicarse con gente que está en lugares tan lejanos del mundo, ¿verdad? El tema este de Internet es maravilloso, realmente. Es realmente maravilloso. Y bueno, fíjense que mi forma de luciferianismo es una forma de luciferianismo donde Abraxas para mí es Dios. Y Lucifer es una entidad de luz, de sabiduría. ¿Qué sirve al Dios verdadero que para mí es Abraxas? Y bueno, algunos luciferianos pueden sentirse extrañados con mi forma de luciferianismo. Pero bueno, esa es la forma de luciferianismo que yo practico. Existen muchas formas distintas de luciferianismo. Pero esa es la forma de luciferianismo que yo practico. Aquí un usuario pregunta, en uno de los videos, que dice Abraxas, Dios o demonio. Es mi video número T16. Y dice así. Tengo, pregunta, ¿no? Dice, ¿tiene algo que ver con el luciferismo de la agnosis primordial hiperbórea? ¿Qué opinas de la definición de Abraxas en la novela Demian de Gese? Entonces, ¿no se comparte la idea agnóstica, me parece, de los barbelonitas, donde el demiurgo es una especie de aborto de Sofía? ¿Sino que es plan del dios incognoscible? ¿El león sería su nombre? Bueno, son varias preguntas. Y sí, al principio llamaba mucho la atención mi sistema, ¿no? Que contradice en muchos puntos a la agnosis amaeliana y a la agnosis hiperbórea. Y de ahí la pregunta, ¿no? Fue uno de los primeros comentarios de este usuario en mi canal. Después, este, también hizo comentarios muy, muy interesantes. Y, pero bueno, ya aquí, este comentario ya hace preguntas muy interesantes. Y, bueno, lo vamos a responder por partes. ¿Tiene algo que ver con el luciferianismo de la agnosis primordial hiperbórea? Bueno, yo, en mi versión de la agnosis, me he dejado influenciar por todos los gnósticos de la época actual. Verdaderos y falsos. Por todos. Y luego, yo he inventado mi propia versión de la agnosis. Los gnósticos hiperbóreos consideran que Lucifer es el Cristo y que Satanás es Jehová el demiurgo. En cambio, para mí, el demiurgo es un siervo de Dios, no es un enemigo de Dios. Y Lucifer cumple ambas funciones. Es el Cristo y es el demiurgo en simultáneo. O sea que yo contradigo abiertamente a la agnosis hiperbórea, llamada a veces agnosis primordial, ¿no? Yo la contradigo abiertamente. Me gusta la idea de que Lucifer es el Cristo, porque además tiene fundamento bíblico. Pero rechazo la idea de que el demiurgo sea un enemigo de Dios. Para mí, el demiurgo es un siervo de Dios. Y cumple las dos funciones, la de demiurgo y la de Cristo cósmico. Una vez estaba leyendo un usuario que comenta en mi canal, que hizo una interpretación muy interesante. Decía que el demiurgo, en su aspecto superior, en su octava vibratoria más elevada, era Lucifer, portador de luz, transmisor de sabiduría al hombre. Mientras que en su octava inferior era Satanás, una entidad maligna que alejaba de la verdadera sabiduría al hombre y lo hacía caer en la tentación. Muy interesante la interpretación de ese usuario y válida en gran medida para mí. Pero bueno, generalmente yo digo, Satanás es un espíritu tentador y Lucifer es un espíritu que es dual. Puede hacer el bien o puede hacer el mal, pero todo lo que hace forma parte del plan de Dios. Y si uno le pide sabiduría, da sabiduría, porque es un ser de luz. En cambio, Satanás lo veo como que es una entidad más bien tentadora. Son distintas interpretaciones, ¿verdad? Todas son válidas. Todas tienen su parte de verdad. Bueno, aquí voy a leer la respuesta que yo en su momento le di a este usuario. Ah, pero primero vamos a analizar por partes. ¿Qué opinas de la definición de Abraxas en la novela de Germán Gese, verdad? Me parece muy interesante esa interpretación que hace de Abraxas en la novela Demian. Es muy interesante. Habla de un Dios dual, que es como yo interpreto a Dios. Que en el fondo es bueno, pero que externamente es dual. Cuando entra en la manifestación se comporta de forma dual. Yo completo un poco más la idea. Porque yo creo que la novela esa de Germán Gese dice la verdad, pero es como algo muy acotado. Por eso yo después le recomiendo mi video número T64, en el cual yo explico con más detalle lo que dice la novela esa, Demian. Y además agrego mi interpretación, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante. Mucha gente conoce a Abraxas por la novela esa. Aunque yo lo conocí por mis estudios de ocultismo. Después me enteré que había una novela Demian llamada Demian de Germán Gese, que hablaba de Abraxas. De eso me enteré después. Después aquí pregunta otra cosa. Entonces, ¿no se comparte la idea gnóstica de los barbelonitas donde el Demiurgo es una especie de aborto de Sofía? Bueno, yo creo que el Demiurgo es hijo de Sofía. Pero no creo que sea un aborto de Sofía. Yo creo que es un hijo de Sofía. Y en mi versión de la Gnosis, el Demiurgo no es enemigo de Dios. Por lo tanto, no se revela contra Dios ni contra su madre, Sofía. Después dice, ¿sino que es plan del Dios incognoscible? Sí. Sí, sí, yo creo que la creación material forma parte del Dios incognoscible. Doy una explicación más detallada en varios videos de mi canal sobre el tema. Creo que todo forma parte de un plan de Dios para salvar nuestra alma, incluyendo la creación del mal en el mundo material. Yo creo que Dios en su aspecto inmanifestado, lo voy a explicar ahora. Dios en su aspecto inmanifiesto es no dual. Pero cuando entra en la manifestación, es dual. En el fondo es bueno y nos ama, porque somos parte de su ser. Dios es el todo, y todo forma parte del todo. Así que en el fondo nos ama, muy en el fondo. Porque nos ha enviado a este mundo impuro, de materia impura, para evolucionar. O sea, que tanto no nos ama. O sea, nos ama de manera incondicional en el aspecto espiritual, pero en el aspecto material no nos ama tanto. Entonces, Dios crea, porque por su esencia interna es un creador. Y crea con dualidad, porque por su esencia interna, cuando se manifiesta es un ser dual. Entonces ahí está la cuestión. Por eso para mí Dios no es ni del todo bueno ni del todo malo. Y de ahí que la visión de un Dios dual, que aparece en Abraxas, en nuestra cultura, y Shiva, en la cultura hindú, y Abraxas, en la cultura occidental, esa idea de Dios me convence. Porque el mundo es dual. Entonces, como existe la dualidad, Dios la destruiría si fuese bueno. Evidentemente Dios no es bueno, porque la permite. Entonces, si hay dualidad es porque Dios es dual. Eso es lo que yo pienso. Y el demiurgo es un siervo de Dios, que creó el plano físico, pero siguiendo el plan de Dios, que es más poderoso que el demiurgo. Eso es lo que yo pienso. ¿Elión sería su nombre? Ahora sí, Elión es el nombre de Dios en la Biblia. El nombre del Dios verdadero. El nombre del Dios universal. Que fue opacado y confundido con Jehová, un Dios tribal de los judíos. Pero en realidad el Dios verdadero es Elión. Y los antiguos judíos lo sabían. Después eso se fue pervirtiendo por culpa de los reyes de Israel. Sobre todo por culpa del rey Josías, que tergiversó la Biblia y escribió la Biblia que conocemos hoy en día. Que es una Biblia tergiversada por el rey Josías. Porque la Biblia original, el Antiguo Testamento original, permitía el politeísmo. Y admitía un Dios universal que estaba más allá de Jehová. Jehová era solamente el Dios de la nación judía. Pero el Elión era el Dios universal. Esa era la verdad original, que fue tapada. El Elión, el Dios altísimo. El en cananeo significa Dios. Y Elión significa altísimo. El Elión, Dios altísimo. Ese es el Dios universal. En su nombre más antiguo. O en uno de sus nombres más antiguos. Abraxas es un nombre que inventaron los gnósticos. Bien. Vamos a leer lo que le escribí en su momento en la caja de comentarios. Estoy en desacuerdo con la agnosis hiperbórea desde su base. Pues ellos afirman que nuestros espíritus son increados. Mientras que yo pienso que fueron creados por emanación de Dios. Mi video T64 da mi opinión sobre el Abraxas de la novela Demian de Gese. La cual me parece muy interesante. El Demiurgo, en mi opinión, en mi versión personal de la agnosis, es un siervo de Dios Abraxas, que emanó de Abraxas a través de Sofía, la serpiente primordial que creó el huevo cósmico, dentro del cual se metió el Demiurgo para romperlo desde adentro y provocar la gran expansión, que originó al cosmos, en acuerdo al plan perfecto de Dios Abraxas. Para mí, el Dios desconocido, el Elión o Abraxas, es dual. Por un lado nos ama como parte de su ser, y por otro lado no nos ama tanto, pues nos envió a evolucionar a este mundo impuro de materia impura. No acepto la teoría de un Demiurgo enemigo, ni de un Dios bueno. Pues si Dios fuese bueno y el Demiurgo un enemigo, Dios destruiría al Demiurgo y nos salvaría ya mismo a todos. Por eso, mi hipótesis o creencia es distinta a la de los gnósticos cristianos en ese punto. Sin embargo, si estoy totalmente de acuerdo con el gnosticismo cristiano antiguo y con el gnosticismo hindú en que el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la simple fe en la propia chispa divina interior, sin necesidad de intermediarios, como el bautismo de Jesús o la ley de Moisés, o la adoración de un ángel. Lo que pensemos sobre el Demiurgo no nos salvará. Nosotros mismos nos salvaremos por la aceptación de nuestra chispa divina o Cristo interno, o al menos eso creo yo. Por ejemplo, en la palabra fanes yo sintetizo a tres entidades. Uno es el verbo, que es el Cristo verdadero. Otro es el Cristo interno, que es la chispa divina interior, es la proyección de Cristo en nuestro interior, que es una teofanía, o manifestación de Dios, y al mismo tiempo es una cristofanía, o manifestación de Cristo. Eso es el Cristo interno. Y el ángel del Señor es otra proyección del verbo y forma parte de lo que es el Cristo. El problema es que el ángel del Señor es el Demiurgo del plano físico, también, en mi interpretación. Entonces, claro, ¿quién es el Cristo? El Cristo es uno y tres en simultáneo. El verbo, el ungido interno y el ángel del Señor. Los primeros dos, el verbo y el ungido interno, es más fácil aceptarlo como aspectos del Cristo. Ahora, el ángel del Señor es más difícil, porque es un ser mucho más dual. Es el Demiurgo. Es el Cristo, también, pero es el Demiurgo, en mi versión de la Gnosis. Existen también gnósticos basilidianos que interpretan y que miran mi canal, y que, bueno, es como que no están de acuerdo con rezarle al Demiurgo. Me parece bien. Pero yo incluyo en lo que es Cristo también al Demiurgo, al ángel del Señor. Pero bueno, no todos piensan como yo. Algunos dicen, sí, el verbo y el ungido interno, sí, Leonardo. El ángel del Señor, no. Es un ser monstruoso. Yo leí la Biblia. Se la pasaba masijando gente. Es un ángel misterioso que no tiene nombre. Y que muchas veces es confundido con Jehová en la Biblia. ¿Por qué Jehová, en definitiva? Ese es el nombre con el que se lo conoce. Algunos le dicen Yaldabaot. Bueno. Pero yo creo que, incluso si yo estuviese equivocado, y el Demiurgo no fuese una entidad crística en el fondo, aún así, la salvación no es por lo que pensemos sobre el Demiurgo. La salvación es por lo que pensemos sobre el Cristo interno. Y por eso, como en este punto, los gnósticos basilidianos que ven mi canal están de acuerdo conmigo, creo que por eso ven mi canal y lo valoran de forma positiva. Aunque yo, aunque no estén de acuerdo con mi interpretación del Demiurgo, donde el Demiurgo es un siervo de Dios. Pero aún así, miran mi canal y hacen buenos comentarios. Y yo lo aprecio mucho eso. Y lo agradezco. Aprovecho para agradecerlo. Los gnósticos verdaderos creo que nos tenemos que tratar de juntar entre nosotros, porque si no, es como que los gnósticos falsos son los únicos que están. Así que tenemos que tratar de unirnos a pesar de nuestras diferencias, ¿no? Pero sí, yo creo que el Demiurgo es bueno. Pero aún si fuese malo, aún si yo estuviese equivocado, y el Demiurgo fuese malo, y no fuese para nada una entidad crística, aún así, yo tendría razón en lo del verbo y en lo del Cristo interno. El Cristo interno es la proyección del verbo dentro de nosotros. Es la chispa divina que nos conecta directamente con Dios Abraxas, sin intermediarios. El Cristo interno se puede interpretar como la propia naturaleza divina de nuestra alma o como un ser que está unido a nuestra alma para algunas cosas y separado de nuestra alma para otras. Se puede interpretar de las dos formas, como principio y como entidad. Yo creo que es una teofanía. Pero para mí el Demiurgo también lo es. Pero bueno, si no están de acuerdo con ese punto, no importa. Para mí la salvación es por el Cristo interno. Así que lo que pensemos sobre el Demiurgo no es tan importante. Ah, aquí otro usuario. A ver cómo vamos con el tiempo. 22 minutos. No, ya me excedí. Bueno, vamos cortando acá. Leo un comentario más y listo. Ah. Haribol. Sos un Gaudia Vaisnava encubierto. Ja, 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 ja. Y sabe que canté con vos. Gracias. H.K. O sea, Hare Krishna. Om Tatsat. Este comentario en su momento, cuando lo leí, me hizo reír a carcajadas. Haribol. Significa, canta a Harí. Sos un Gaudia Vaisnava encubierto. Gaudia Vaisnava, bueno, los Gaudia Vaisnava son más conocidos como los Hare Krishnas. Son devotos del Dios Hindú Krishna. Y bueno, cantó conmigo cuando yo en ese video, en el número 32, el mantra Hare Krishna. T32. El mantra Hare Krishna. Yo canté el mantra Hare Krishna. Me dice gracias. Y bueno, Hare Krishna, que es una especie de saludo muy positivo. Y Om Tatsat. Ahí está. Es una frase, es un mantra que aparece en el Bhagavad Gita, que es la Biblia de los hindúes. O sería algo así como los Evangelios, la parte más importante de la Biblia. Bueno, ya aquí le respondo, jajajajaja, me hiciste reír. Muy bueno, gracias a ti. Haribol. Om Tatsat. Y agrego, Hare Krishna. Y sí, el mantra Hare Krishna yo después lo utilicé como base para hacer otros mantras que yo utilizo. Como el mantra de Arquita Gelkerá, o el mantra alabado a Braksas, o el mantra alabado a... Sí, sí, el mantra alabado a Gelkerá también. Varios mantras que he hecho. Y siempre utilicé el mantra Hare Krishna como base para hacer otros mantras. El que yo más utilizo en mi canal es el mantra alabado a Braksas. También hay otro mantra que también inventé. No lo inventé, una vez lo escuché que un propio Hare Krishna lo dio. El mantra Santo Padre. Que dice así. Santo Padre, Santo Padre. Padre, Padre, Santo Santo. Santo Cristo, Santo Cristo. Cristo, Cristo, Santo Santo. Que es una invocación a la Trinidad. ¿Verdad? Pero me gusta más el mantra alabado a Braksas. Alabado a Braksas, alabado a Braksas, abraksas, abraksas, alabado, alabado. Alabado fanes, alabado fanes, 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 alabado, alabado. Bueno, no me considero un Gaudia Vajnava encubierto. Pero sí, he absorbido algunas cosas que he considerado positivas de los Gaudia Vajnavas. Eso es verdad. Y el mantra alabado a Braksas que yo utilizo al final de mis ponencias es un claro ejemplo de eso. La base que utilicé fue el mantra Hare Krishna para armar el mantra alabado a Braksas. Bueno, vamos cortando aquí porque si no el video va a hacerse muy extenso. Antes de cerrar vamos a orar la oración a Lucifer, que explica gran parte de mi versión de la Gnosis. Y se concentra en lo que yo sé que estamos todos de acuerdo, en la Gnosis de la Chispa Divina Interior. Todos los gnósticos, porque hay gente que no es gnóstica y que también mira mi canal porque le parece entretenido y positivo en varios aspectos. Ya a los que no les parece que es positivo mi canal, y me hacen algún comentario negativo, los bloqueo directamente. Así que solamente permito comentarios positivos en mi canal. Porque yo también trato de ser positivo con los demás, ¿no? Yo ni siquiera quiero ser agresivo con los gnósticos hiperbóreos ni con los gnósticos amelianos. Que saben que yo los contradigo totalmente. Pero bueno, es otra interpretación de la espiritualidad. ¿Qué sé yo? Tengo que respetarlos tanto como tengo que respetar a un católico, a un judío, a un musulmán, a un ateo. Yo respeto a toda la gente respetuosa y yo la respeto. A los satanistas también. Los que son respetuosos conmigo yo los respeto. Y a los que no son respetuosos los bloqueo directamente. No, no, porque yo trato de ser respetuoso con todos. Entonces, diciendo mi punto de vista, que quizás puede no ser positivo para muchas ideologías y pensamientos. Pero bueno, es como yo digo, está en un canal de gnosticismo abraxiano donde yo ya lo definí claramente en mi video T54. El credo de Dios Abraxas o credo abraxiano o credo helqueriano, como se le quiera decir. Es mi versión personal del credo y de la adoración a Dios Abraxas. Yo ya especifiqué bien claro cuál es mi punto de vista. Entonces yo digo, si usted es ateo, vaya a un canal de ateos. Si usted es católico, vaya a un canal de católicos. Si es judío, a un canal de judíos. Si es musulmán, a un canal de musulmanes. Si quiere un canal de entretenimiento neutral que sea apto para todos, vaya a ese tipo de canales. El mío es como que está centrado en la agnosis. Lo hago especialmente para los gnósticos o para cualquier otra persona respetuosa que quiera ver mi versión particular de la agnosis. Que no representa a nadie, me representa a mí mismo, nada más. Y bueno, pero tome en cuenta que es un canal de gnosticismo. Voy a decir cosas con las cuales muchas ideologías y filosofías no están de acuerdo. Pero bueno, si no le gusta mi canal o no le parece interesante, no lo vea. Hay canales que yo no los veo, no los veo porque no me parecen interesantes. Y hay canales que aunque dicen un punto de vista diametralmente opuesto al mío, yo los veo. Los veo. Y cuando hago comentarios, hago comentarios positivos. O no hago ningún tipo de comentario. Cuando veo que lo que dice el usuario, digamos, del canal de YouTube, el jefe del canal de YouTube que estoy viendo, no me gusta. Cuando yo veo que dice algo de no me gusta, no le hago ningún comentario. Yo, los canales que no me gustan, no les hago, o que no estoy de acuerdo con su ideología, los escucho. Porque no me gusta ver solamente gente que piensa como yo. Quiero ver gente que piensa distinto a mí también. No me gusta, a veces algunos videos que veo. Pero no me pongo a discutir ni con el dueño del canal, ni con los que ven ese canal. Directamente no hago ningún comentario. Termino de ver el video y me voy. Y si realmente las opiniones que vierte ese creador de contenido realmente me irritan tan profundamente que no puedo ver ninguno de sus videos, no miro ninguno. Pero no hago comentarios negativos. No hago comentarios negativos porque a mí no me gusta que me los hagan, entonces yo no se los hago a los demás. Y cuando alguien me los hace, los bloqueo directamente. Yo hago así. Y bueno, vamos a ir cerrando el video. Oración a Lucifer. Amado hermano San Lucifer, ángel del conocimiento, mensajero de Dios Abraxas, bendito seas en el espíritu de la serpiente primordial. Te alabo a ti y a tu gnosis de la chispa divina. Te alabo a ti y a tu mensaje. Uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. El alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la simple fe en el Cristo interno o chispa divina interior, sin necesidad de intermediarios, ni humanos ni angélicos. Y la bendición de Dios siempre está presente, pero solo seas efectiva al aceptarla. Reza a Dios con fe y respeto y canta alabanzas. Teniendo disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Piensa libremente, no te preocupes y sé feliz. Todo lo que suma sirve, siempre y cuando no te desvíe de esto que es la cima del saber. Este conocimiento parece un camino fácil, pero es un camino solitario y difícil. Es aconsejable, aunque no son mandamientos, seguir estos consejos. No matar, no robar, no dañar la propiedad ajena y tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Por estos consejos morales acumularás luz interna y buen karma, pero tu alma, criatura de Dios, ya está liberada, en este mundo como semilla y en el otro mundo como fruto. Amado ángel de luz, señor Lucifer, pide a Dios Abraxas por mí en unión al espíritu serpiente para que mis deseos se cumplan. Yo te pido que me cuides, que me protejas, que me bendigas y que me salves, ahora y siempre, en la luz del Cristo interno, Salvador del alma. Creo en ti, Cristo Fanes, nacido del huevo cósmico. Creo en ti, señor Lucifer, hijo de Dios Abraxas. Tú eres el demiurgo, artífice del mundo material, y tú eres el Cristo, mensajero del conocimiento unitivo, que libera almas de la rueda de reencarnaciones. Ocultador y develador, siempre endureciste corazones y ablandaste corazones en acuerdo al plan de tu Padre y el nuestro, Dios Abraxas. Creo en ti, ángel del Señor. Creo en ti, teofanía de Abraxas. Tú eres el portador de luz y la estrella brillante de la mañana. Gracias por toda tu luz, ahora y siempre. Amén. Bueno, practiquemos la agnosis. Pensemos libremente, no nos preocupemos y seamos felices. Encontrando disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida llena de esperanza en la luz del Cristo interno, Salvador del alma. Canta, alabado Abraxas, sin importar si estás feliz o triste, y alcanzarás la salvación, y tus problemas caerán como hojas secas. Practiquemos la triple llave maestra del gnosticismo abraxiano, que resuelve muchos problemas, no todos lamentablemente, pero sí algunos afortunadamente. La triple llave maestra consiste en orar, pensar y actuar. Ora a Dios, con la fe de que te escucha y que te cumplirá lo que le pides, si eso encaja con su desconocida voluntad. Pero en todo caso, Él te ilumina, por el solo hecho de elevar tu pensamiento a Él, independientemente de que te cumpla o de que no te cumpla. Piensa estratégicamente, qué posición tienes en la vida, a qué posición quieres llegar, y qué tienes que hacer para lograrlo. Y trabaja con paciencia y con insistencia hasta lograr tus objetivos. Por este triple medio de orar, pensar y actuar, lograrás mucho, aunque no lograrás todo. Cantemos, alabado Abraxas. Bueno, aquí tengo los chinchines, también llamados crótalos o zils, y bueno, vamos a cantar, alabado Abraxas. Recuerden que en la palabra FANES yo incluyo al verbo, al ungido interno y al ángel del Señor. Pero si ustedes interpretan que el ángel del Señor es una entidad negativa, cuando canten alabado Abraxas, alabado FANES, interpreten que Abraxas es el padre madremente, y que FANES solamente es el verbo y el ungido interno, pero no el ángel del Señor. Yo incluyo al ángel del Señor en mi pensamiento. Bueno, cantemos alabado Abraxas. Música Alabado Abraxas, alabado Abraxas, abraxas, abraxas,... Alabado, alabado, alabado PANES, alabado PANES, 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 alabado, alabado... Alabado, alabado, alabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alabado abrazo! ¡Amén! ¡Paz a todos los seres! Bueno, muchas gracias por escucharme y un saludo para todos.